Atrás quedaron los tiempos en que los homicidios tenían como móvil los asaltos o ajustes de cuentas. Según el jefe de la Dirección Territorial de la Policía en Tacna, la mayoría de asesinatos tiene como móvil la violencia familiar. Hemos estado viendo la tasa de homicidios y esta tasa de homicidios es producto no tanto de robos o asaltos, sino de violencia de la misma familia. Padre que mata a su hijo, que mata a su mujer. Hoy día, por ejemplo, un iracundo conviviente a su exmujer le agarró la puña del lado porque estaban discutiendo por la paternidad del hijo. Justo hemos evacuado a esta señorita. Es un problema de hogar, de formación, es una violencia interna que, como le digo, es cuestión de sensibilizar de qué manera podemos educar a la familia para erradicar este tipo de violencia que no es una violencia como yo hablaba. Para el jefe de la Dirección Territorial de la Policía Nacional en Tacna, un factor determinante para que una discusión casera termine en muerte es el consumo de bebidas alcohólicas. Esa es la violencia de relación. Y yo creo que es por el consumo excesivo de alcohol. Tengo que poner un costo, poner horas hasta que se pueda limitar el consumo de alcohol porque esto deriva en eso. Cambio la conducta, cambia la conducta de la persona y deriva en esta violencia. Un hombre discute con su mujer, por el hijo, no tiene la cuchilla. ¿Qué es eso? ¿Qué puedo prevenir ahí como policía yo? ¿O ustedes? El jefe de la policía hizo un llamado a los padres de familia a controlar las actividades de sus hijos y motivarlos a la práctica de algún deporte recreativo. Promovemos el deporte en los jóvenes. Yo me voy a correr al estadio en la mañana, 6 de la mañana, 5, 3, 4 jóvenes. Debe ser eso masivo. La educación, promover las olimpiadas interescolares para entretener a los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? Todo el día están con la maquinita del Nintendo, con esos juegos violentos que le están tocando su mentalidad. Hay que promover el deporte. Si no promueven el deporte, ustedes son testigos. Hay que promover, incentivar el deporte. Entonces ahí hay unidad de educación. Por eso Seguridad Ciudadana estaría de todos.